El móvil Juan Manuel Escobar. ¿Cómo estás Juan? Buen día. ¿Por dónde andás? Seguimos recorriendo la zona rural prácticamente. Bueno, nos dirigimos hasta acá, hasta la escuela 434, en el barrio acá San Fernando. Estamos con la directora Mónica Quintana. Bueno, le dejo en línea. Bueno, han empezado con las inscripciones de este 2024. Sí, buenos días. Es así. Nosotros comenzamos esta semana con las inscripciones, como es habitual todos los años. Así que bueno, estamos a la espera de los tutores, que ya son de nuestra institución, confirmen. Y bueno, hay algunas vacantes disponibles para los diferentes grados. Bien, contanos. Hola. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. Buen día. Muy buenos días, Mónica. El año pasado, gracias a una nota que te hizo Juan, te llegaron donaciones o cumplió el gobierno, el ministerio. ¿Hay algo que quiera aprovechar hoy para pedir en infraestructura? Bien, pegamos. Hay que pedir. ¿Ya que estamos? Bueno, sí, exactamente, pues, yo hice una nota que acá lo hizo Juan, y bueno, a raíz de eso tuvo repercusión y hemos recibido algunas cosas que hemos pedido en aquel momento. Bueno, y en este momento los que nos urge, más allá de la empresa asignada, que es Nexo, de mantenimiento y limpieza de todo el establecimiento y en los espacios verdes, pero necesitamos con urgencia el corte del pasto, que es un pastizal como está nuestra escuela. Ya nosotros comenzamos los directivos del 7, así que ya han transcurrido dos semanas. Y bueno, seguimos, más teniendo en cuenta que el lunes, si Dios quiere, vamos a estar con la totalidad de los chicos, porque en este momento, como he seguido, están solamente los chicos que recuperan. Bien. ¿Alguna otra notificación o comunicado que quieras por ahí hacer a los padres? ¿Los chicos están ya con algún periodo de recuperación en este momento? ¿Adaptación a primer grado? ¿Cómo se maneja eso, Mónica? No, la adaptación se hace a partir del comienzo del periodo escolar, que sería a partir del 26. Ahora, la recuperación, sí, desde el 14 hasta el viernes inclusive, es el periodo de los chicos que no han logrado los objetivos del año pasado. Entonces, ellos están en ese proceso de recuperación para ver si alcanzan los objetivos y pueden ser promovidos al año siguiente, que sería justamente el 2024. Claro. ¿Los que no se inscribieron vía online pueden hacerlo ahí presencial, los pueden ayudar? ¿Hay vacantes todavía? Bueno, en eso estamos bastante complicados, porque los que se inscribieron online, bueno, más algunos que ya confirmaron, prácticamente los vacantes están cubiertos. Así que muy poca chance, bueno, habría algunas cuestiones o casos excepcionales que a veces por cercanía, pero bueno, se está complicando ese tema porque la matrícula, la verdad es que la escuela siempre tiene el número que corresponde. Así que es difícil tener vacantes, muy pocas vacantes, las vacantes que tenemos en los respectivos grados en realidad, porque recordemos que la inscripción online solo corresponde para primer grado. Claro. Lo demás es presencial acá en la institución, los demás grados. Bien, ¿recibieron ya mercadería? ¿Cómo van a estar con los comedores? No, hasta ahora nada, inclusive insumos, que aprovechando, insumos para administrativos, dirían, o para el trabajo de los docentes, como tizas, registros. Sí, sí, hojas. Hojas. Resmas, sí, libros de acta o libros de firma. Exactamente, claro. ¿Cómo se reciben en esta fecha? Exactamente, siempre se reciben en esta fecha, por eso digo, hasta ahora no tenemos todavía novedad en cuanto a eso. Así que por eso, dado a que este año se adelantó el comienzo, porque el inicio del ciclo lectivo es el 26, deberíamos ya contar con registros, ISAs y otros elementos más, otros insumos más que son esenciales para dar inicio. Y además la mercadería, porque los chicos desayunan y almorzan ahí. Exactamente, que además de eso, no solo que la mercadería a fin de año se repartió a los tutores, pero a veces quedan un par de cajas como este año, que quedó un par de cajas de leche y de galletitas como para comenzar, pero resulta que a nosotros en vacaciones entraron a robar, así que nos han dejado absolutamente sin nada. Así que esa es la otra novedad que hemos tenido acá en nuestra institución, que entraron al depósito y se llevaron absolutamente todo, todo, que había muy poco, pero bueno, quizás para los chicos que ahora están recuperando hubiera sido bienvenida esa mercadería y ahora no tenemos nada, no contamos con nada. Qué triste, qué triste. Bueno, un inicio, entonces va a ser un inicio de clase con lo que hay. Exactamente, sí, como siempre, porque bueno, los docentes es como que siempre nos damos maña para todo y tenemos que iniciar y dar respuesta a los chicos, que es lo primordial. Seguramente, Mónica, están atentos también a lo que pasa en la reunión con los ministros de Educación, de Hacienda, con los gremios, también están muy atentos ustedes, ¿no? Sí, sí, bueno, ese es el tema de conversación acá de todos los colegas, porque obviamente no estamos ajenos, ni niños, sobre todo estamos todos preocupados con esa situación. Sí, los diarios hoy titulan que se retomó el diálogo hoy, así que seguramente que va a haber información antes del mediodía, lo vamos a dar a conocer, o si no, bueno, mañana seguramente. Bueno, ojalá así sea, que se normalice y que se regularice toda la situación y que podamos desarrollar un año tranquilo y con clases. Un abrazo grande, Mónica, gracias por el tiempo. Igualmente. A disposición para lo que necesite. Gracias, muchas gracias. Gracias.